¡Ah! Y esta esta quieta ¡Hola, hola! ¡Ay! ¡Proseguimos! El día de que ustedes así como no me callan nada y yo haciéndole así hace un rato Y así ella también, ¡no jodan! Ahí la voy a dejar que se haya tatín bucal el día de que ella estaba hablando ¡Ay! No, patrón, eso no tiene que ser así ¡No, patrón! Ah, es como yo no importo, ¿verdad? Yo no importo Mira, neta, te voy a decir algo ahorita ¿Qué haces con esmeralda? Te voy a decir algo en secreto de confesión Fíjate que la aplicación B612 De repente se enciende sola Ah, ¿de verdad? Sí, suena una canción así de repente sola, vamos a... Sí, sí, sí Ya imagino estar yo sola Ay, me da miedo las canciones así Sí, ajá, pero usted ya lo paga para que se haga todo ¡Vaya, gracias! Ya ven, ¿por qué me vamos a ir otra vez aquí, otra vez a gastar? Porque entonces a nosotros nos dejan grabar a nuestras anchas a donde nos pegue la gana La primera vez que venimos a nosotros nos encantó el lugar Dijimos que no queríamos música y la muchacha muy amable La comida también estaba rica La comida también estaba rica Viquita, que Ana termine de comer las conchas Yo voy a tomar agua Ah Ya anotan ¿Qué es usted aquí? La bicha no importa, solo usted importa ahora La borracha Solo usted importa No, miren, no, miren gente, le voy a decir una cosa Ustedes nunca ha comido ostras o cosas así Bueno, a nosotros también no me gustan porque comen como que un moco Usted hace... El ostión Ay, sí, eso no me gusta Ay, sí, eso no me gusta De marisco yo le como la concha y el camarón El caracol no me gusta A mí sí me gusta el caracol Porque es muy duro Pero es rico hasta lo mordiendo El caracol A mí me gusta A mí me gusta por turito Eso es lo que más me gusta de los mariscos El caracolito estar en... Ajá Ay, no Me traje mi bolsa de la leche Parece una cabra vieja con el mismo bocado adentro Esto es verdad Pero son buenos A mí sí me gustan Vienen los huevitos Ay, los huevos no me van a dar... No, huevos no De premio pues Se lo pueden llevar para casa Ah, de premio sí De premio sí, pero para el huevo no Vienen los platitos Y de esto con esto Bien englobido Quien se la harta más luego Anita, para qué querías esos chuchos? Ajá Ana los traía, Ana los traía esos A esos los iba a traer la vez pasada Para una carrera que íbamos a hacer Y íbamos a comer Y íbamos a comer Y íbamos a... A tomar Hágamelo pues Ajá Hágamelo pues Ya te he comido esos colchitos ¡Hagamelo usted, machitas Yo estoy atrasada! O sea A mí A mí me dijeron que no me importaba No me importaba ... ¿Cuántas le hacen falta? Pues ya ha rato Él las está contemplando ¿Le hacen falta? Una, dos, tres... No, cuatro No Lessig a la atraveso No cuatro le hacían falta Una, dos, tres, cuatro Ay, por eso ya la atraveso Ya me esperen pues Ay como lo ves que me falta que le meta el dedo ahí Ah no, no jodan Bien, mi satelita le queda a la sangre Ah de verdad Se les mete la lengua así No es nada del negro De las rubias De las rubias Es el negro Ya le espuma a usted Déjenla Vamos Aquí la espuma de la cerveza que está tomando Ay maestra A donde entonces Allá dice A donde dice No parece un juego Gracias Yo no he leído nada Allá va Venga 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 ¿Cómo traías el juego? Venga 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 Y ese body o traje de baño Traje de baño Supuestamente Supuestamente Pero usted se lo pone de body Y ese en el body Anita No No mire Yo me siento bien llena Yo me siento bien llena la verdad Para el par de chucha Yo también me llené con las conchas Es que me jampeé el prosen Me jampeé mi almuerzo Y una limonada También Yo sentí el vasillito Pero ya con las conchas Ya nivelé Pero esas conchas no llenan Anita Bien El prosen si llena Normalmente cuando venga una tarde a almorzar Yo no me acomodo Yo tengo que decidir entre un café y un cóctel Porque no me cabe Si se me escupieran los dos Los dos Pero no Píralo Yo le ayudo Yo le ayudo No Ay no me No me No me cabe El café Cabe Por la tardecita que me cabe bien Y el cóctel porque tengo ganas Y no todos los días vengo a la playa ¿Verdad? Ah sí Y hay que aprovechar Ya se conoce a vos Bueno vos me hiciste que hiciera el juego Así que yo estoy improvisando Vele Vele a Karen así toda brava Y esto para que Llegueme Y esto para que ahora A ver Anita me dice A para un juego A para un museo ahorita Me dice Vaya entonces ven aquí Yo no sé Dijo Ayelana trae esto Pues a celos Le dije Vele Y me puso Vele Y yo le dije Ya vean que va a poner un juego Que A ver que va a hacer Así que va a acabar Esto es más caro Esto es más caro Así Cuidado Vamos a hacer Estar a la gelba Pruebenlo Vamos a empujar La pelotita Con la Con esto Hasta llegar Y de ahí Vas a inflar los globos Las vas a reventar Con las nachas Y por último Te vas a comer la gelatina Ahí los globos van a doler Porque la van a empujar Y las gelatinas Las vas a comer como sea Sí Uno, dos, tres Va a trapo Alambo Es que fue trapo No, vamos para acá Porque es muy cerca Usted No, son cosas Moviéndola Va muy cerca Muy cerca Pero es que ahí le falta Vicky muy levantada Se pone Así no va a llegar Nunca Así como viene Ana Está más fácil Y de premio A unos huevitos De premio A unos huevitos Dí que acueste Y ponga De más abajo Ah, está súper De grito Ah, se les Le ganó Esmeralda Por un pelito Y a mí sí Me costó Llegar aquí ¿Qué pasó? Te reventó O sudor Se me metió En los ojos Maitra Esmeralda Esmeralda loca Estas cosas pasan Yo la soy honesta Yo no pude Porque es que no me avanzaba La pelotita para atrás Me agarraba A mí también Pero después Le dio la táctica Es de meterla bien abajo Es que Vicky de arriba La traía Empujadita Sí Pero brincaba Y de por último No me brinco No Que me pico Pero lo hicimos Eso es lo importante Sí, pico Qué bárbara Pica rico Entonces, ¿qué hay que dar? La maestra De los huevos Dele dos bolsas de huevos Ah, sí Yo me forcé Para llevármelos todos Para ir a venderlos yo allá Tú, nalga, po Ay, salieron De los bombones Con azucarita Esos bombones Sí, son ricos Bye Es bombón y huevo Bombón y huevo Un bombón y un huevo Sí Yo hueviándome el bocón No, un bombón y un huevo Ahorita Ahorita Ya salió Ya salió ¿Quién se comían Los bombones? Los de los que tenían ahí Para hacer los huevos Ajá Esmeralda No, de tiempo no No, dame la otra bolsa De huevo Ayúdala por ahí ¿Y que no cae el bombón? Pues sí Bien, por eso Así lléveselos Usted ganó Así llévatelos Yo pues mi pendicino Aunque se me hizo hilo No importa Pero la logré sacar Esa chivo A la condenada Que qué se me había Atrabado A mí me echaron A aquel hoyito Y ahí no me quería subir Yo estaba Bien, un hoyito Y aquí Y más que la vi Que casi encima Allá tenía que haber sido Miren Ajá Ayer Y ahí no duele más Las rodillas Sí Pero no importa Porque no trajimos pelo Las rodillas les hubiera doler Sí Vieras a Dios Que había canchita Y le hemos tenido Una de básquetbol Y como la otra vez Estaba todavía en construcción Ahora habían terminado Pero miren qué bonito quedó La verdad Quedó bonito Ahí está arriba La de básquet ¿Quién puede jugar básquet? Nadie Nadie A mí ya se me olvidó Vienes De ventaja Les voy a enseñar ¡Wow! Nos la presta Sí ¿Qué le hicimos? Bueno pues nos vemos En el próximo día Espero que les haya gustado Y saludos Saludos